Música Esa va a decirle a empleados para que yo no pueda pedirle todas las cosas que no hacen no las pueda hacer, no lo maltratan, me invitan, me insultan y me mandan, me suspenden, todo el mes me suspenden me dijeron a mi también ella venazó a los empleados que se me gastaban y llenaron a la dueña, que se fijaran quiere tener un abogado para que firme y levante firma contra mi mis propios compañeros, para que ella me pueda echar sin pagarme todo lo que hace, ella está acostumbrada yo antes he hecho personal embarazada, no le pagó, cambió de razón social cambió de nombre la casa siempre hace lo mismo, así se maneja y ahora es lo que quiere hacer conmigo, yo hace 13 años conmigo 11, que hay, 2 años en negro el tema es el siguiente, es una tienda de ropa coreana que está despidiendo gente a las trabajadoras son despidos incontificados, aparte hace discriminación hace poquito se ha elegido un delegado gremial el cual está siendo perseguido, él y sus compañeras por tal motivo, bueno, nos vemos en la obligación de hacer un esclacho, un reclamo para que vuelva a toda la normalidad más que nada, y primero un poco lo despido